El duende de tu sonche bandoneón se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu pollo dormilón se arrima el corazón que sufre más Etercita y mímico morinón y dejando su destino de percar Vistieron al final, moro caja de rayón al eco funeral de tu canción Bondoneón, hoy anoche de pandango y puedo confesarte la verdad copa, copa, pena, pena, tango, tango embalado en la locura del alcohol y la amargura Bondoneón Para que nombrarla tanto No ves que está de olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche con un canto En las gotas de tu llanto Che, bandoneón Tu canto es el amor que no se dio Y el cielo que soñamos una vez Y el fraternal amigo que se hundió Sinchando en la tormenta de un querer Y esas ganas tremendas de llorar Que a veces nos inundan sin razón Y el trago de licor que obliga a recordar Que el alma es que no soy Che, bandoneón Che, bandoneón Che, bandoneón Che, bandoneón Che, bandoneón Che, bandoneón El duende de tu son Che, bandoneón Se apiada del dolor de los demás Y al estrujar tu fuello dormilón Se arrima el corazón que sufre más